Pues ella es Frida, y le estamos arreglando las pezullas. Frida llegó en 2016 y tiene amputada esta mano, porque le habían atacado unos perros y estaba en el embalse de Cazalegas, en Portalagra Reina. Y la dejaron ahí, el pastor no fue a recogerla en nada porque no le sirvió para nada, no le era rentable y ahí se quedó y la gente pasaba por allí y no la hacía ni caso, estaba ella muriéndose y la gente pasaba, pero un agente muy guay pues la vio y la rescató. Entonces la trajeron y intentamos salvar su manita, pero no se pudo hacer nada y al final hubo que amputar y la desaputó, pues entonces es feliz. Y ella va a cumplir ya 6 años, ella ya era mayor, no demasiado en principio porque no llega adulta, y va a hacer ya 6 años aquí viviendo en el santuario con una manita ahí ni menos, pero un corazoncito de más. Y apóyate ahí. Muy bien. Y va a quedar mi telada. Ahí están sus compis, supervisando que todo esté bien hecho. y Chela esperando ahí, donde esté Laura, ahí está Chela. Y aquí Marta, su bautona Frida, y Susi. ¿Cuál va, ahí, piquita, que mienta este medio? ... Buah, cara. Es la más dura. ¿Cara como se lo apoya en ella? Verón, ve y Déjate. Un besito y ya. lo ha hecho ya bueno y aprovechamos y ya le ponemos sus desparasitantes y sus cosillas muy bien bien